Hola, soy Julia Farré, dietista-nutricionista y en este vídeo te quiero explicar en qué consiste el soporte nutricional de la primera fase de la fórmula 40-12 para perder 40 kilos en 12 meses. Empezamos corrigiendo ciertos hábitos de la persona, me refiero a hábitos nutricionales como por ejemplo los horarios de las comidas pero también de sueño. La primera dieta que se plantea siempre es personalizada a cada caso pero aportará aproximadamente unas 2.500 calorías. En esta dieta de esta primera fase es muy importante no pasar hambre y además incluimos todos los grupos de alimentos como por ejemplo los hidratos de carbono que suelen estar muy restringidos o incluso ausentes en muchas dietas. Me estoy refiriendo a alimentos como el pan, la pasta, las legumbres o el arroz. En esta fase será necesario hacer las visitas de seguimiento con la dietista-nutricionista cada dos semanas aproximadamente. La primera fase es la fase de adaptación, adaptación al esfuerzo. En esta fase haremos tres cosas. La primera una valoración inicial del estado físico. Esto nos servirá para determinar qué intensidad tenemos que llegar a coger durante las sesiones de entrenamiento. La segunda de las cosas que hay que hacer es los entrenamientos propiamente dichos. Entrenamientos personales, individuales, tú con tu entrenador personal en los cuales se trabajará en esta primera fase de forma general todo el cuerpo. Acabaremos haciendo un trabajo individual, autónomo, en casa, con un programa de entrenamiento que diseñaré yo para vosotros, donde trabajaremos muy sencillamente ejercicios de movilidad circular y flexibilidad.